Camino Verde es un mosaico de Tijuana, una muestra de la frontera. Aquí se construyen más de 40 mil historias entre dos cerros, divididos por un canal. Camino Verde es el proyecto más emblemático en el equipo de la Secretaría de Desarrollo Social. Nosotros estamos trabajando en el estado aproximadamente en 300 colonias. En 300 colonias que están identificadas en Inegi, que son las zonas de mayor rezago social, es donde tenemos los diferentes programas, oportunidades, piso firme, liconza, hábitat, espacios públicos. Pero algo que quisimos hacer es seguir creciendo los programas en cada una de estas colonias, pero identificamos algunos lugares en los que combinaban rezago social con problemas de inseguridad. Y lo que decidimos hacer fue una intervención integral. Y Camino Verde es eso, es una propuesta que hemos desarrollado, de cómo participando con los vecinos estamos convencidos que se puede cambiar la realidad de una colonia. Grupo México surgió de una invasión, batallas pasadas por un pedazo de tierra. Oye, ese nombre de Grupo México era decir, sales de ahí, si entras no sales. O sea, ahí es donde matan y entierran gratis. Así se decía. Gracias a Dios a nosotros, pues no pasamos por nada de eso. Pero igual, estar trabajando, yo trabajé muchos años en una fábrica. ¿De dónde eres? Pues del Grupo México, donde matan y entierran gratis. Pues sí, de allá soy. Pero está cambiando mucho nuestra colonia. Vecinos llegaron a Camino Verde a vivir en terrenos que costaron hace más de 30 años aproximadamente mil pesos. Eran solteros. Ahora comparten con sus hijos un pedazo de tierra. Han visto cómo cambia su colonia. Una cuadra antes de esta calle había una casita muy chiquita, te estoy diciendo como de dos por cuatro, muy pequeña. Nosotros éramos seis, contó y mis padres. Entonces llegamos y mi mamá y mi papá compraron la casita. Era un barranco. Tuvimos que rellenarla con tierra de la calle. Era una tierra de esa blanca polvorosa que ponías el pie y se tundía hasta la rodilla. La inseguridad era fatal, porque por ser paracaidismo y ser la orilla de la ciudad, había matanzas. Había robos a luz del día. No, no, ni siquiera se esperaban a que llegara la noche. No había ninguna seguridad, no había nada. Cuando llovía, era de amarra tus tanques de gas, porque si estabas donde pasaba la corriente del agua, te los llevaban. Literalmente llegabas a ver cómo pasaban tanques de gas, camas, por el río del agua. Omar y sus primos, Angélica y sus hermanos, nacieron en Camino Verde. Omar es de la nueva generación de pobladores de esta colonia. Cursa el quinto año de primaria, de cantar corridos para dormir. Ahora escucha un alegro para violín. Hola, soy Omar y vivo en Camino Verde. Ok, ¿empezamos? Un, dos, tres. El sol, sí, 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 la sí, la sol. Ok. ¿Y qué cantaban? Corridos. ¿Y eso? ¿De qué se trataban? ¿De qué se trataban? Pues de muerte, pistolas, balazos. Ahora ya escuchas el sonido del violín en algunas melodías, ¿no? Lo que te dice tu maestra. Cuéntame de eso. Ah, es que la profe una vez, el primer día que vinimos aquí, tocó una canción y me gustó. Y ya me dijo el nombre de esa canción y nos dejó la tarea de aprendernos esa canción, pero no tocada, la tenemos que llevar escrita. Y de ahí me empezó a gustar, me empezó a gustar y ya todas las noches me duele ver con ella. Esto debido a un acto de conciencia de un grupo de personas de la sociedad civil que decidió convertir una casa de seguridad en un club de niños y niñas. Era una casa de seguridad, se le decomisó a la delincuencia organizada y posteriormente a través de Sede Sol, por medio del señor Enrique Gamboa, que es el presidente del club de niños y niñas, se adquirió, se donó esta casa para construir una extensión de lo que es el club de niños y niñas que está ubicado en Loma Dorada. Esta era una casa, lo que ven ahorita es totalmente remodelado, ¿no? Por ahí las anécdotas cuentan que era como una cajauta de zapatos y cuando se las entregaron, pues la casa tenía aún las secuelas de lo que había sido antes, ¿no? Aquí tenían personas secuestradas, etcétera, etcétera. Y entonces se trató con el proyecto del club quitar todo eso, ¿no? La historia de Camino Verde antes Grupo México es una historia fracturada, una colonia de alto riesgo donde algunos funcionarios y los vecinos intentan cambiar su realidad. Continuaremos con la historia de Camino Verde, con imágenes de Ricardo Silva en síntesis, Yolanda Morales.